Si ven lo que yo les digo todo el tiempo, uno va a aprender cosas todos los días. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Cristian Camilo Marín o El Viejo Cami. Si usted ya me tiene más confianza y el día de hoy nos encontramos empezando el video aquí en Unilago porque Mano tenía que venir a hacer una compra, cambiar una pantalla de un computador y preguntar un disco duro y estamos aquí. Les cuento que yo no entraba a estos lugares hace años. Después de pasármela aquí toda la carrera, no venía aquí hace tiempo. Hola Mano, ¿cómo estás? Toda esta zona de por aquí está como concentrada en el tema de la tecnología. Todo lo que usted quiera encontrar, computadores, audífonos, Beallos, estoy viendo de todo. Y hay un montón, un montón, un montón de sitios donde usted puede venir a mirar lo que necesita. Solo deje seguir por las dulces voces que gritan sobre la 15 programas, programas juegos y usted ya está en Unilago, en contra del lugar. Sí, como les estaba diciendo no es solamente un local, no, es prácticamente una o dos cuadras o tres cuadras llenas de todos estos localitos donde venden computadores, programas, accesorios para su computador, absolutamente todos los que necesite. Yo no venía de aquí hace tiempos. Bueno, no había tenido la necesidad hasta que conocí a Mano y Mano es un duro en los computadores y me dejó el computador, vea, 5.8. Me lo dejó perfecto. Vamos a hacerle un upgrade al compu del Viojokami. Pero si van a hacer algo acá, pues tienen que caminar porque la gente cobra por respirar. Es verdad, ahorita una cosa que estaba preguntando, mamá, le cobraron 350, digamos. Lo más barato fue 320. Eso, 320. Y en el último que preguntamos le cobraron por todo el servicio 750 mil pesos. Sí, sí, 750 más. Sí. Se iban ganando 400 mil pesos de más y lo que venía yo diciendo es que un bobo como yo se hubiera dejado tumbar. No, un bobo como él, hubiera comprado otro. Una persona que no tenga mucha idea, viene a comprarle el computador a los hijos y se la meten toda. Sí, claro. Pero es que, pero eso es importante que se asesoren antes de pregúntenle al primo, al tío, hermano, amigo que conoce a algún amigo. Digamos, cuando a mí me preguntan mucho para comprar compu, yo siempre digo, es mejor armarlo. Porque a veces acá prenden chasis ya armados, son buenos, pero a veces les meten cosas buenas con cosas malas. Por ejemplo, es como si usted comprar un Ferrari y el motor del Ferrari se lo consideran en un Volkswagen chiquito. Entonces es como, es mucha máquina para algo tan pequeño y no va a dar la utilidad que es. O a veces le venden el chasis de Ferrari con el motor de un Volkswagen. Del Renault 4. Exactamente. Vean muchachos, si ven lo que yo les digo todo el tiempo, uno va a perder cosas todos los días. Así que si van a venir aquí, es mejor que vengan con alguien que sepa. Sí, que sepa y pregunten, no se dejen meter los dedos a la boca. Ustedes tienen el derecho de preguntar. No se dejen ganar del afán ni de las ganas. Ni de las ganas, porque es que a veces uno todo entra por los ojos. Usted puede ver, digamos, casi siempre eso pasaba con los chasis así que son re bling bling, que le led y que no sé qué. Y uno termina escogiendo esos computadores porque uno cree, uy no, yo voy a ser re gamer. Y no, a veces no pasa eso. Oye, hablando de que todo entra por los ojos, acabo de caer en cuenta que la mayoría de estos locales tienen chicas muy bonitas atendiendo. ¿Era parte del plan? Claro, claro, claro. Porque es que, digamos, que muchas veces cuando uno compra, o bueno, eso pasaba en mi generación, las personas que estudian sistemas, ingenierías, no sé, cualquier otra cosa, son personas como muy poco retraídas, o sea, muy retraídas, perdón. Sí. Entonces, ellos lo que hacen es que acá las chicas son carismáticas y no sé qué, entonces la persona que es introvertida se va a sentir por la confianza de hablar con una chica, uno, linda, y dos, pues que la vieja le va a botar a uno como los perros y cosas así. Es formas de vender, es marketing. Muy, muy inteligente eso. Exacto, muy pilo, eso es lo que iba a decir, muy pilo es el que realmente piensa en eso. Es feo porque sexualizan a una marca, pero es chimba porque vende. Pero también porque tienen identificado su público objetivo y lo que acabaste de decir es cierto, los chicos, y de hecho las chicas también que estudian sistemas son bien retraídas. Sí, 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 no sé por qué. No todos, ¿no? No, 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 pues digamos que yo no soy tan retraído, por eso es que rompo el paradigma de muchos ingenieros de sistemas, pero normalmente si son un poco más metidos a la matemática, eso es un tema más biológico, porque ellos empiezan a desarrollar más lo que es la lógica que lo emocional. Entonces se vuelven menos emotivos, pero mucho más lógicos, por eso resuelven problemas mucho más fácil. Bueno amigos, entonces ya saben, el consejo del día es, ande con cuidado cuando venga por acá, ande con un guía experimentado. Sí, no, 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 ya pregunten antes de comprarlo, recuerden, ustedes tienen el derecho de preguntar. Sí, no se sientan obligados a comprar el primero que le preguntaron eso. ¿Qué va, suerte? Bueno, seguiremos informando. ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, después de nuestra visita a Unilago, nos dirigimos directo al club, a almorzar aquí en el club, el Nogal, y bueno, ya trabajamos, ya hicimos estampaciones esta mañana, estuvo bien divertido. Ahora vamos a almorzar y a mirar qué hacemos más tarde. Oigan, ya no grabé más por allá, y de hecho, me puse a editar hasta que llegó un parcero que quería saludar a los chicos del team. Y bueno, después se me hizo tarde, me embolaté y me vine para la casa. Y aquí, a dos cuadras de La Boyacá, en la octava, hay un lugar que se llama Chorices JJ, parche, les recomiendo mucho, muchísimo, la hamburguesa artesanal, que hasta me dieron papas, me del trozo esperaba, como la ven, tengo una muy buena relación con estas papas y estoy enamorado de las hamburguesas, vean. Hasta les dejo el WhatsApp por si acaso, por si viven cerca. Apenas llegué a la casa, cerramos este vlog y me pondré a editar, así que nos vemos ahora. Pues sí, amigos, hecha la compra para nosotros y para Lola. En serio, en serio, si alguna vez están cerca de la octava con Boyacá, tienen que ir a probar esas hamburguesas porque son increíbles. No tienen nada, pero nada que envidiarle a las hamburguesas del Corral o de Humo, de no, de cualquier otro lado. Hamburguesa artesanal de ahí es increíble. Aún tengo que probar algunas de estas que venden ahí, pero esa, por lo menos, es mi favorita. Hoy hicimos muchas cosas, ¿no? Qué increíble. Si este video les gustó, no olviden dejar un like, es gratis y a mí me sirve un montón. También recuerden que pueden suscribirse a este canal dándole al botón de suscribir y automáticamente serán acreedores del derecho de darle a esa campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. No olviden tampoco seguirme acá en mi Instagram, esa fantástica red social que hará que ustedes y yo tengamos una relación de amistad mucho más cercana y quizás ir a visitar lugares extraños. Lugares que se visitan solamente cuando tienes un plan en la cabeza, como Unilaco, cuando tienes que arreglar un computador o si quieren que les recomiende algún lugar de comer. Y no siendo más por el video de hoy, me despido, no sin antes recordarles que los quiero. Bye. Bueno amigos, estoy encartado y me quiero ir a comer, así que... Me voy a bajar, voy a apagar la cámara y me voy a ir. Adiós. Buenas, llegó Rappi. ¿Para qué sea el domicilio? No.